¡Hola a todos! Yo soy Nana. ¡Hola! Yo soy Germán. Y hoy volvemos con el día del suscriptor, en el que tú eres el protagonista. Antes de empezar, tenemos una noticia que daros, que ya vinimos dándole desde hace mucho tiempo, que hoy sábado estamos en Ficzone, el salón que se realiza en Granada, en el Palacio de Deportes. Solo vamos a estar hoy, lo cual, si queréis venir a vernos, pues ahí estaremos, encantados de recibiros con los brazos abiertos y dispuestos a comernos toda la comida que nos vais a traer. Sí, y guardar todos los regalitos que nos vais a dar. También estamos de felicitaciones, ya que esta semana ha sido una semana muy importante. Primero, hemos llegado a los 500 vídeos. Y segundo, y no por ello menos importante, hemos llegado a los 40.000 suscriptores. Mis hijos. Estamos muy contentos de la cocina. Muchísimas gracias. De ahí, los mensajes preciosos. No los comentamos porque son cientos de ellos por Facebook, por Twitter, por privado, por correos. Todos nos encantan, nos hacen muchísima noción, ya no podemos responder, es que se va completamente. Pero muchas gracias de verdad, de verdad, de verdad a todos y un besazo muy fuerte. Así que dicho todo esto, ya pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. En primer lugar, mi nombre. ¿Tu nombre? Nana. A no ser que sea mi nombre. Que soy Nana. Hola, soy Yolomelo. Joder, Yolomelo. Con Yolomelo. A ver, dices que resulta que nunca le ha llamado la atención a la saga de Star Wars, ¿vale? Y nos pregunta en qué orden le recomendamos verla, si cronológico o número. Sí, la gente más repelente te diría que tienes que ver primero la 1, 2 y 3 y después la 4, 5 y 6 para ver toda la historia. Mentira, si ves primero la 1, 2 y 3 no te va a enterar de una mierda. Tienes que ver primero la 4, 5 y 6, la antigua, ¿vale? En orden de cómo salieron. Porque así es como se hicieron y así es como están preparadas. Asumen que tienes conocimiento de la fuerza de Star Wars que ya has conseguido en la 4, 5 y 6. Mitsuki Ketsurui, Lady My Night Madness. Madre mía, nos hacen una serie de preguntas sobre Disney. La primera, ¿cuál es vuestro personaje de Disney favorito? Para mí yo creo que es Bella, de La Bella y la Bestia. Oh, a mí siempre, el que más me gusta, sin lugar a dudas, no. A mí el que siempre me gusta sin lugar a dudas es el que grita ¡Mortal Kombat! Al principio, cada vez en la canción, sin lugar a dudas es el que más me gusta. Yo ya. ¿Y cuál es la película que menos os gusta? Obviamente Frozen. Yo siempre diré que la película que menos me gusta de Disney es la que está por salir. Siempre hay una peor por delante. ¿Qué? Te he dicho que iba a estar especialmente Don Taco hoy. Capitán Grelo nos dice. Veréis, hace tiempo que en vuestros vídeos he visto que cuando criticáis el guión de una peli, serio juego, soléis decir que la historia es lineal o que los personajes no están bien construidos. Básicamente, que nos pregunta que cómo se hace una buena historia y un personaje bien construido. A ver, esto es algo muy personal. Sí, claro. Esto es, lógicamente, esta es nuestra opinión. Puede ser mejor, puede ser peor, pero bueno, hemos estudiado esto y algo sabemos. Para hacer un buen personaje, lo primero tiene que tener varias facetas. Si el héroe es solamente bueno y ya está, y no tiene más facetas ni más caras, es totalmente un personaje mal construido. Un personaje plano. Los personajes tienen que tener sus claros y sus oscuros, puntos buenos y puntos malos. Flaquezas y fortalezas. Igual que los héroes, los villanos o cualquier personaje. Cualquier personaje. Cualquier personaje. Tienen que tener todo este abanico de sensaciones y además tienen que estar bien incluidas en la película. Que para ahí vamos, una buena historia. Al fin y al cabo, las historias se acaban escribiendo solas si tienes buenos personajes. Sí. Porque te lo van guiando a ellos. Hay muchos juegos. Entonces, las historias buenas son en las que se ven todas las facetas de los distintos personajes, así como, lógicamente, una trama interesante. Desenlace bien elaborado. Sí, que no tomen el pelo al espectador. Eso es algo muy importante. Que sepan equilibrar bien las partes más lentas con las partes más rápidas. Y, en fin, un todo así que sea, no por tener muchísima acción en mejor película, ni por no tener nada acción en mejor película. Laser Master nos hace una serie de preguntas. En primer lugar, ¿de qué lado están Iron Man o Capitán América? Iron Man. El problema de nada es que no salen los juegos. Ya. Pero el problema que tienen a Civil War, que para mi gusto es súper feo, es que no hay dos lados. Iron Man es el malo y el Capitán América es el bueno. Entonces, claro, no está bien equilibrada la cosa. Entonces, siempre biológico el Capitán América. Iron Man. Nana, ¿cuál te parece más sexy? A ver, por personalidad, evidentemente, Tony Stark, pero evidentemente, por físico, Thor, pero te has visto esos brazos. ¿Has visto esa menina pantena así súper rubia, súper despampanante? Yo le daba. Yo también le daba. Para mí, frase más épica de algún ventana. Yo la puedo decir. Valeria. Dios es a mí. Dios es a mí. El mítico Tony está cuando presume y dice, tengo 300 armaduras de Iron Man, este edificio está perfectamente equipado, tengo una cantidad ingente de armas, tengo un satélite preparado, tengo varias supermodelos. Y se ve a Spiderman que dice, ha, yo tengo clones. A mí también me gusta mucho cuando está Loki diciendo, tenemos un ejército, tenemos no sé qué. Nosotros tenemos un juego. Cágate, lorito. ¿Vengador favorito de cómics? Pues como no me he leído los cómics, yo no puedo responder a esto. Para mí, el vengador favorito de los cómics puede ser La Bruja Escarlata. ¿Vengador favorito de la película? Ahí va. Yo, precisamente de las dos, como viste ayer, voy a decir, ¿quién va? Esto no joder con contra todo pronóstico. Me ha parecido el que más de ese rollo he tenido. Aunque sigo sin entender cómo atravesar con flechas los cascos de Iron Man. Gato tuerto. ¡Purecito! ¿Cuál de los videojuegos de Silent Hill les gustan más y cuáles les gustan menos? Como hemos dicho muchas veces, para mí mi Silent Hill favorito es el Silent Hill 2. Para mí también. Aunque tanto el 1, como el 2, como el 3, como el 4, me los he gozado mucho. Y como peor... Yo voy a decir el Homecoming. Te iba a decir el Homecoming, porque incluso el Chatter Memory, pese a que la jugabilidad es una mierda. Es más original, por lo menos, el sistema. Exactamente. Y la segunda pregunta que nos hace es, ¿qué videojuego de terror me recomiendan para PC? Hombre, para PC tienes muchísimos. Todos los Silent Hill, todos los ELEG está para PC. Pero sí, sin lugar a dudas, yo tiraría más por los índices de una amnesia. Un 5 Noches a Freddy, incluso si lo que quieres asustarte. Ángel Avatar nos hace la siguiente pregunta. Nos pregunta, no sé si os conocéis a los eulogios, si os conocemos, de Café con Lowe. Entonces, ¿habría rivalidad entre Café con Lowe y Roger Cofill? Son cosas totalmente distintas. Café con Lowe lo que hace son sketch. No es realmente comparable. Comparable. Sí, sí, sí. Solamente, excepto lo típico tópico del café y de sentarse la taza. Me gustaría que tomáramos un café con Lowe lo que hace. Sí, sí, sí. Eso nos comentó. Sentaría delante de una taza de café para discutir el orden mundial. Yo creo que si Lowe lo que nos sentáramos, no solo lo discutiríamos, sino que lo arreglaríamos. Es muy grande. Kenia Castro te hace una serie de preguntas sobre Saint Seiya. Saint Seiya. ¿Saga favorita? Eh... Agrega sobre el tópico la saga de hadas. Del manga, sobre todo. La del anime se me hace demasiado larga. ¿Santo de bronce favorito? Eh... Fénix. ¿Santo dorado favorito? Géminis. ¿Anime o manga? Saga o canon. Ah, vale, sí. En cuanto anime o manga, voy a decir manga porque fue lo primero que leí y fue mi primer acercamiento. Aunque el anime también me lo he visto y también está muy muy chulo. Quizás demasiado relleno, el anime. Y por último, ¿qué opinas de la nueva serie Soul of Gone? Pues no la he visto todavía. La quiero ver, esta es mi lista y cuando la vea os traeré por aquí mi opinión. Pero vamos, la veré más antes que después. ¡Cántame! ¡Me dijiste cántame! Y una vez respondidas a vuestras preguntas, pasamos al mejor comentario que vosotros azucarillos habéis elegido. Yo ya. Que en este caso ha sido de Alfred Miller, AlfredDM3007. Ajá. Que nos dijo en el vídeo de Curiosidades de los Vengadores una referencia que hizo Germán. Que dijo, este jueves se estrenan los Vengadores 2. Los Vengadores 1 en Canarias. Germán 2015. ¿Alguno le respondió Germán 2014 en Canarias? Ajá. Uy. Con 56 pasitos arriba ha sido el que mejor os va a gustar. Que más os va a gustar. Sí, sí, sí. Me encanta que pilléis las cuotas, las citas cerebrales de RogerDM300. Muele mucho. En este caso ha recaído en JavierHV, en el vídeo de películas que te son poco conocidas, ¿vale? Hace un par de semanitas. Sí. Que nos dice... Vamos a ver, amigos. Amigos, a ver. Para empezar. ¿Conocidos? ¿Suscriptor? ¿Youtubers? Dejémoslo ahí, ¿sabes? La confianza. Dice... La mitad de las películas que habéis mostrado no son ni de miedo, y las otras son tan malas que dan pena. La única rescatable es Horizonte Final. A mí, realmente, contestarle a una persona que opina que la película de Cube es una mierda, me parece una pérdida de tiempo, sinceramente. No le hemos dicho que sean hiper películas en ningún momento. Pero, evidentemente, hay grandes peliculones. Te dan más miedo o menos miedo. Y recordadme aquí lo de siempre. Una película no es mejor por dar más miedo. Una película es mejor porque es mejor. Igual que una película de acción no es mejor por tener más acción. Una película de romance no es mejor por tener más besos. ¿Vale? Eso es algo que tenemos que dejar. Qué profundo. Sí, sí, sí. Y aparte otra cosa, también lo hemos visto en varios, de... ¡Estáis totalmente equivocados! Puede ser. No te voy a decir yo que no. Pero, coño, en nuestro canal, si tiene una opinión mejor, te abre un canal y te lo follas cuando quieres. Y ahora pasamos a los mejores comentarios que nosotros vos tres papis hemos elegido. De mi para ti. De mi para ti que feliz me hago. Que se haya muy feliz y los cumpla con salud. Feliz, feliz. Lindo, lindo. En primer lugar tenemos a Guillermo Sosa, que más que gracioso fue algo que nos gustó mucho que dice. Recuerdo el primer vídeo que pide Raja Kofi, que fue el personaje 6 de videojuegos. Al no entender su sentido del humor pensé, esta es una pareja friki, homófoba, religiosa. Madre mía, no puedes estar más equivocados. Quién diría que han visto todos sus vídeos. No lo tienes de cosplay, no te mando muchos besitos y tal. Es algo que le pasa a mucha gente. De hecho, incluso en los vídeos más polémicos que tenemos, la gente se mete diciendo que soy unos homófobos, que soy unos copianes, que soy unos gilipollas, que soy súper agresivos, que no tienes ni puta idea. Luego te das cuenta, como ven simplemente un vídeo en particular, luego te das cuenta de cuál es nuestro humor, cuál es nuestro rollo, nuestra filosofía y ya nos va entendiendo más. Sí, es que puede gustar más o menos, pero nos va entendiendo más sobre todo eso. Mucha gente ve incluso solo trozos de vídeo, ni lo ve entero ni lo ve todo. Es decir, es que es lo típico que pasa en España. Bueno, en España, es que se critica por criticar. Si no te gusta, entiendo, tú ves tres minutos, ¿no te ha gustado? Pues te sale. Pues te sale y te da. Tampoco aquí atamos a nadie. Incluso si has visto el vídeo entero y no te gusta nuestro humor, nosotros no vamos a cambiar el humor. Entonces, es lo que es. Ahora vamos con un comentario que nos dejaron en el noticiario friki de esta semana, ¿vale? En el que estamos especialmente agresivos porque habían sido muchos palos. Y también es una semana un poco dura. Estábamos susceptibles. Sí, desde, por ejemplo, Salem Hills, es que ha sido muy dura. Entonces, J.Pinto nos dijo un resumen del vídeo entero. Dice, os hago el resumen del vídeo, que les den por culo. Porque lo decimos a Tomás por culo. A Bonavi, a la Assassin's Creed, a ella, a todo. Sí, exacto. Me parece el mejor resumen de los noticiarios de Ratajer Coffee. A Tomás por culo. Y ahora voy a meter aquí una breve mini sección que quizás la repito en algún otro. Que es Fede Rata. Hmm. Sí, entonces, bueno. Son dos detallitos así que no hemos dado cuenta y os explicamos para que lo sepáis, ¿vale? Que hemos sido conscientes de ellos después. Primero, el Assassin's Creed China. Que dijimos que era para móviles, pero no ha salido para las plataformas grandes. Pese a que al verlo, parezco un puto juego de móviles, pero sí ha salido para todas las plataformas. Cosas que incluso no sabe peor. Y por otro lado, en curiosidades, que dijimos que era el Área 42. Y es el Área 52. Y es el Área 52. Y es el Área 52. Lo mismo. Me bailó 42, 52. No tiene más historia. Pero gracias por ponerlo abajo de forma educada. Sí. Y dicho todo esto, pasamos a los dibujitos que nos habéis enviado esta semana. Silvia M.O. ha hecho este dibujito de Germán y Miego. Un germinito que salimos rollo Cartoon Network, ¿sabes? Y así como más maldote. Fankiniano nos ha enviado este dibujazo de nosotros. Yo con la hermadura de caballeros. Yo no he hecho una de hierro. Sí, sí, sí. Con referencia a toda la... Babadook. Sí, mola. Es que te ganas. Nos ha encantado, nos encantan este tipo de dibujos. Muy, muy chulo. Muchas, muchas gracias. Isabel Fuentes nos ha mandado tres dibujos. Los dos primeros son dos dibujitos míos. Uno con un traje de colegiala. Y el tercero es ella misma, viéndolo diciendo Estamos un día más en Roger Coffee. Muchas gracias. Kirill nos ha enviado este dibujito de nosotros dos bañándome así. En la taza de pot de la beira bestia. Muy, muy chulo. Muchas, muchas gracias. Por qué milagro que esperaba. Ya está aquí, pero qué milagro, mamá. Por qué milagro que esperaba. Una hostia le daba yo a la madre. Gotham te necesita. Nos ha mandado una foto bastante graciosa porque es que mientras estaba viendo el mediciario estaba haciendo sus deberes. Y en la libreta puso Fue encarcelado varias veces por el duque de la semana. Muchas gracias. Qué gracia. Roger coge los subconcientes de la gente. Me encanta. Sí, sí, sí. Creo que nos ha enviado este dibujito de enana cuando dice que hablen de divergente. No. Molly ha hecho este dibujito mío, que es mi versión kawaii de lo que espero de Jurassic World. Y creo que ha dado en el cloud. Más que felicidad es... Ed ha cogido una versión, una foto. Ed ha hecho este montaje de enana versión yuri. Pero mezclarlo con Kingdom Hearts. Sí, sí, mola. Hombre, el concepto lo compro. Askia ha hecho este dibujo de Roger Coffey que podría ser perfectamente un tatuaje rollo de la vieja escuela. Muy chulo. Cubia ha hecho este dibujito de enana yuri. Recortable. Azucarillo rabioso. Vale. Nos ha mandado este dibujito de Roger Coffey con muchas referencias. O sea, color bastante chulo y burrado. Muchas gracias. Y por último, Monster Gamer ha cogido esta imagen de totalmente algo pasa con Mery de enana. Bitch, please. Así que nada, chicas. Finalizamos otra idea del suscriptor. Recordad todos vuestros dibujos por Twitter, todas vuestras preguntas en este vídeo y no en ningún otro. Por cierto, muchísimas gracias por responderle a los suscriptores nuevos que nos están dejando preguntas en otros vídeos y dicen Oye, no, hablan en el día del suscriptor. Muy bueno, muchas gracias a todos chicos y hasta nos vemos mañana con Domingo Random y el lunes con Creepypastas. ¡De qué besito! ¡Adiós! ¡Veniros a Pizzone! L Oh no. Estaba deseándolo. Yo te quería.